Esa güerita me quita el sueño y sé que muy pronto seré su dueño Y mueve su cintura con tal sabrosura se mueve muy rico sin perder el ritmo Y mueve su cintura con tal sabrosura se mueve muy rico sin perder el ritmo Y mueve su cintura con tal sabrosura se mueve muy rico sin perder el ritmo